Más caro de los palmas Más caro de los palmas Caramba mi taita, mi taita escuchaba a yende Caramba como empu, como empuñando la mano Caramba lo dijo, lo dijo como él lloraba Caramba se abrirán las alamedas, lo dijo claro Caramba, mientras que los milicos pasaban mano, caramba, se abrirán las alamedas, lo dejó claro. Pasaban mano, sí, caramba, y él con su ejemplo, él le dio tiro y lao, caramba, tanto tiempo. Ni taita y guay en pizza, caramba, hasta que si te hallarás.